Pues eso, espaldanos, empezamos, tenemos que abrir la puerta para el segundo mundo. Bueno, el segundo mundo, para el siguiente, porque no estamos en el segundo mundo ni estamos en ninguno. Bueno, vamos a continuar. A ver, a ver, a ver. Bueno, aquí tenemos que construir algo. ¿Esto qué es? Pues no lo sé, no lo sé. Pues algo, es algo. Hmm, aquí hay rollo para Robin. Chachi. ¿Llegaré? Ajá, pues no lo sé. A ver. Así sí, así sí, o ver. Mmm, pues nada. Un nuevo personaje. Dos de tres. Dos de tres. ¡Kobagunga! Eso, Nanai. Ladrillos dorados. ¡Desliza tu lápiz táctil! Pues vale. Es para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. Maestro constructor es total, ¿eh? ¡Yeah! Ha sido impresionante, lo sé. Genial, una cinta sin fin. A ver, ¿quién corre más de todos nosotros, eh? ¿Eh? Ponte yo. A ver, tío. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uh, eso ya sabemos a quién le toca! ¡Hala! Recoge basúrica. Ahora vamos a ir ahí, ¿eh? Vamos a destrozar todo lo que hay. Por si salen más cositas de estas. 27, tengo 18. ¡Hala, casi nada! ¿Y esto para qué es? Ha molado, ¿eh? ¿Cómo se ha quedado ahí? Mirad, no pudo romper nada. Lo he dejado ahí eso mal puesto. ¿No me deja o qué? Ahora. Se había quedado tonto. ¡Qué guay! Vale, aquí ya tengo todo. Chachi. ¡Bit shot! ¡Ay, pues chachis! Los personajes con trajes eléctricos. Los personajes con trajes eléctricos. Joder, cuántas pifesican, ¿no? Flecha verde. ¡Bit shot! ¡Bit shot! Pues chachi. A ver, Batman. ¡Te elijo a ti! Vale, chachi, ahora vamos al nivel por fin. A ver, ya hemos abierto el camino. Superman en el espacio exterior. Mundo cruel. Huyo de ti. Bueno, va. Vamos a dejarnos de tonterías. ¡Exceler. Únete a los demás. Este cristal concentrará la energía casi limitada de todos los anillos. ¡Y terras! ¡Móximo! ¡Bit shot! ¡Bit shot! ¡Caray! ¿No sería genial llevar la tierra por ahí en el bolsillo? Tengo el mundo entero en mi bolsillo. Tengo el mundo entero en mi bolsillo. Joker, cállate. Tengo que detener ese rayo. Si Superman fracasa, necesitaremos un plan B. Siempre tienes que hablar mal de Superman. Estoy ofreciendo mi ayuda, niñato. No quiero ser el presidente de una canica. Tienes razón, Robin. Hay que rescatar a Linterna Verde y detener el rayo. Detective Marciono, extiende el túnel de atraque en cuanto funcione el anclaje. Sí, puedo hacerlo desde aquí. Tendréis que activar el dispositivo de anclaje para amarrarnos a la nave de Pregniax. Sería mucho más efectivo que los sentidos. Vale. ¡Wow! Tenemos que impedir que encoja la tierra. Sí, mi apartamento ya es bastante pequeño. Es más chungo de llevar... O me lo parece a mí, no sé. Que... Pues me parece más chungo que llevar que cuando cogimos el Batmóvil. Bueno, Batmóvil. No era Batmóvil. Era la nave espacial. Chachi, guay. ¿Un toque es con uno de esos... ¡Gracias por el consejo, Super! Iba directo a estrellarme con ellos. ¡Tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! ¡Tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Hala! ¡Uoh! ¡No podemos pasar a través de estos ejacos! ¡Tendremos que rodearnos! ¡No podemos pasar a través de estos ejacos! ¡Tan, tí, 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 tí! ¡Tan, tán, tí, 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 tí! ¡Tu madre que me has dado! ¿Ya está? ¡Tan, tán, tí, tí, tí! ¡Tan, tí, tí, tí! ¡Tan, tí, tí, tí! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Eh, tres desafíos! ¡No está mal! Vale, vamos a continuar. Laboratorio de Armas. Siguiente nivel. A ver. 23.500 piezas. Destruido de tres objetos de Lego del Ex Luthor. Ladrillo rojo. Tío, no encuentro nunca los ladrillos rojos. ¡Qué asco! Carta Joker. Encuentro la carta Joker. Nunca encuentro una. Se nos acaba el tiempo. ¡Oh, y esas fritas! Yo me alegro de haberlo traído. ¡Ah! La madre que tiene. Hosti, voy con Joker ahí, tío. ¡Con Joker! ¡Oh, my God! Hosti, hosti. ¡Oh, my God! Están creando tentáculos. Ejejo, tresotadones de Aquiles. ¡Uh! Te van a dar la del pulpo. ¡Eso! Ya lo has hecho. ¡Ago distinto! ¡El rank winter! ¡Dale caña! ¡Mueve la puerta! ¡Reviéntala ya! ¡Qué pesado! ¡Oh, tío! ¡Te falta fuelle! ¡Tú antes morabas! ¡Hostis, tis, tis, tis! ¡Qué exigente! Si no aguantas la presión, abártate de mi camino. No, no lo llevamos al detective este. Ahora vamos con Batman, Joker y el Ciborg. ¿Ese es Ciborg? Tío, qué raritos. Mantén pulsado ahí para disparar la carga hacia abajo. ¡Magneto! 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 ¡Los derecha! Muy bien. A ver. Quita. ¿Y qué hago con eso? ¿Eso qué es? Vale. Vale. Chachi. A ver, vamos a machacar cosas. Nada, por aquí ya nada. Ay, qué imbécil. Hosti, qué leche me ha dado, me ha atropellado. ¿Soy yo la única que le daba el rollo? Qué guay, ¿eh? ¿Te gustan los imanes, Tibor? No te parece, atractivo. No sabes chistes buenos. No te parece, no te parece, no te parece. No te parece, no te parece, no te parece. Los trajes magnéticos se pueden usar para andar sobre pistas magnéticas, sí, ya lo sé. ¿Y yo qué hago ahora? Mira. Aparte de me estresarme mucho. Tío, ¿qué hago yo aquí? Solo los personajes con habilidades magnéticas pueden usar los objetos de Lego magnéticos. Me acaban de, 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 ¿yo qué hago? Pero este se ha quedado aquí. Tío, la desesperación. Tío, la desesperación. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo es? ¡Yo sé qué. ¡ivan! ¡Ay! ¡Hostia! Ahora apareció aquí Lea Leche ¡Madre mía! ¡Madre mía! Tenía que hacer unas cosas un poco raras A ver, habilidades sónicas Traje floral ¡Míralo cómo va! ¡Anda ahí el colega este! Tiene un montón de trajes este ¡Hostia! ¿Qué poderes tiene Joker? ¡Control mental, tío! Pues ya está, espalda no ha superado el nivel No me preguntéis ni cómo Pues nada, ya sabéis que nos vemos por las redes sociales Que son Twitter, barraspal3ds Facebook, barraspal3ds Instagram, barraspal3ds Estéis aquí en el canal de YouTube de Spal Team Y nos vemos, como siempre, por los foros de espal3ds.com ¡Bye, bye!